Cualquier duda o pregunta no dejes tus preguntas abajo, no, vete a Twitch o vete al Discord y con mucho gusto ahí te vamos a responder. Recuerda que todas nuestras redes sociales igualmente se encuentran aquí abajito en la descripción. ¡Qué onda bandita de Army2Game! El día de hoy venimos con un nuevo video. Mucha banda me ha estado preguntando con el tema de los bloqueos de las tarjetas digitales o de las tarjetas físicas al comprar en Microsoft. Ya saben que nosotros compramos las cuentas de $10 pesos cada mes para que nos salgan más económicos o incluso comprando las cuentas de 4 meses por $20 pesos. Generalmente para hacer compra con ese tipo de cuentas tienes que pagar por medio digital. Y mucha banda me ha dicho, oye, me ha bloqueado usando mi tarjeta Santander. Y otros tienen la solución utilizando cuentas digitales como Clark, por ejemplo. Porque ahí te dan tarjetas digitales y te bloquean, creas otra tarjeta digital. Pero aquí hay un gran problema. Recuerden que cuando pagan con una tarjeta digital o pagan con una cuenta de tarjeta normal, siempre les va a cobrar $20 pesos en cuentas nuevas. ¿Esto por qué? Porque van a verificar que en la cuenta tengan dinero. Sí es cierto que se los van a devolver más adelante, pero muchas veces no te hacen esta devolución. O muchas veces no tienes el dinero porque nada más tienes $10 pesos en la cuenta y quieres que te respeten esos $10 pesos. Y no que te cobren $30 pesos, aunque después te devuelvan los $20 pesos. Muchos hemos estado con ese problema. Yo ya lo he explicado muchas veces en muchos directos, incluso tengo un video en el canal explicando ese detalle. Nada más que el video no fue con mucha producción. Así que hoy sí lo vamos a hacer aquí en la sala de stream, donde estamos completamente en vivo en Twitch y echándonos una rica margarita. Delicio. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto para poder comprar todas las cuentas que quieras sin que te bloqueen o si te bloqueen resolverlo de lo más fácil y sin que te cobren los $20 pesos extras es, en primera, esas tarjetas de CLAR o digitales te dan las a la basura. No te van a servir acá ni las tarjetas físicas. Utiliza PayPal. Recuerden que nosotros siempre recomendamos que todos los pagos sean a través de PayPal. Y tú me vas a decir, oye, pero en PayPal igual me bloquean la cuenta. Así es, igual te la pueden bloquear. Pero es muy fácil resolver este problema. Antes de, te digo de que Microsoft no te lo bloquea porque estés creando muchas cuentas. Quitémonos esa idea de la cabeza. Te lo bloquea porque piensa que te han robado la forma de pago. Y para evitar que te generen más robo en lo que resuelven esa problemática, te hace un bloqueo temporal de 20, 15 hasta 30 días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con PayPal? En primera es, vamos a crear nuestro PayPal. Un PayPal del negocio. No usen su PayPal personal, porque todos tenemos un PayPal para hacer nuestros pagos. Usemos un PayPal del negocio. Entonces, si tu sala de videojuegos se llama Gamers Factory, crea un correo que se llama Gamers Factory arroba Olog o arroba Gmail. Y con eso te creas tu PayPal. Una vez creado, vas a vincular cualquiera de tus tarjetas. Ya sea física, ya sea digital. Ya la tarjeta que tú quieras, ahí la vas a vincular para que de ahí se haga el cobro. Y ya tú puedas pagar a Microsoft directamente con tu PayPal. Tú puedes hacer miles de compras. Cuando te lleguen a bloquear o cuando ya no te permitan la forma de pago, vas a ir a tu PayPal. En este caso, nos vamos a pasar a la PC. Una vez llegando al PayPal, porque ya Microsoft, incluso aquí tengo un montón de pagos de 10 pesitos. ¿Ven? Cuando ya Microsoft te diga, ¿sabes qué? Ya no puedes pagar con esa cuenta. Es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer, vamos a desvincular la tarjeta que tenemos ahí antes de eliminar esta cuenta. Nos vamos a cartera y hasta abajo le damos en eliminar tarjeta. Vamos a eliminar la tarjeta que tenemos de PayPal. Una vez eliminado, me voy a ir a la configuración de PayPal en este pequeño engranaje que está por aquí. Y me va a mandar a configuración. Y le voy a dar en cerrar cuenta. Una vez que yo le pique aquí, esta cuenta de PayPal se va a eliminar. Ya no va a existir. Va a desaparecer junto con el correo. Bueno, no junto con el correo. Pero ya la cuenta va a desaparecer. Entonces, el correo que tienes vinculado a este PayPal se va a desvincular. Por lo tanto, tú vas a poder crear un PayPal nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir nuevamente a PayPal y vamos a crear un nuevo PayPal. Con el mismo correo que ya teníamos. Así es, con el mismo correo. No hay pierde. Si el primer PayPal se llamaba GamerFactory.com Y cuando una vez que cierre la cuenta, el correo se libera. Así que puedo volver a crear un nuevo PayPal con el mismo correo. Una vez que lo creo, vuelvo a vincular la misma tarjeta. Recuerden desvincularlo antes de eliminar. Porque si no, no los va a dejar vincular a menos que pasen 24 a 48 horas. Entonces, una vez que vuelves a crear tu PayPal, lo vuelves a vincular y sigues pagando. No te va a afectar. ¿Por qué vas a seguir pagando? ¿O por qué vas a poder seguir pagando? Esto es porque como es una cuenta PayPal completamente nueva, el número de cuenta, el número de cuenta que hace que cada cuenta sea única, como nuestro Acur, como nuestro IFE, como todos nuestros papeles, tienen un número único. Y como tú estás creando un nuevo PayPal, va a tener otra vez un número único. Así Microsoft te va a seguir o te va a dejar haciendo compras. Una vez que te bloqueen, haces el mismo paso. Es muy sencillo. Incluso es más complicado estar creando cuentas digitales o tarjetas digitales. Recuerden que muchos, como NU y como otras tarjetas, no te permiten crear más de 10 tarjetas al mes. Entonces, eso de eliminarla y volver a crear otra y volver a meter todos los datos y los 14 o 16 dígitos de la tarjeta, más la clave, más la fecha y todo eso, es un pedo. Es más fácil entrar a PayPal, picarle en eliminar tarjeta, picarle en cerrar cuenta y picarle en crear cuenta nueva. Páticamente son tres clips que vas a hacer. Volver a registrar tu nombre completo, una dirección bien estándar, carretera tal, código postal tal y listo. No tienes que poner también toda tu dirección completa o inventar una dirección. Y así de fácil es poder comprar con tu cuenta PayPal sin limitaciones porque no te van a limitar. Vas a poder, yo estoy vendiendo prácticamente este mes en lo que estamos ahorita 14 de noviembre. Yo vengo vendiendo aproximadamente unas 50 cuentas de Game Pass de 4 meses y de un mes. Y no he tenido ni un solo problema. Y entonces, así de fácil es resolverlo. Aparte que vuelvo a repetirte y dejarte bien claro, cuando tú pagas con una tarjeta física o pagas con CLAR una cuenta virtual, siempre te van a cobrar 20 pesitos. Ya sea señor pago, ya sea mercado pago, ya sea CLAR, ya sea nulo, lo que tú quieras, siempre te van a cobrar 20 pesitos para verificar que tu cuenta tenga dinero para poder hacer las transacciones. Igual si estás en Disney, si te vas a Amazon, en cualquier lugar donde tengas que registrar un método de pago, siempre te van a cobrar entre 20 y 10 pesos para verificar que tu cuenta tenga saldo. Y con PayPal esto no sucede. Así que si la cuenta cuesta 10 pesitos, solamente te van a cobrar 10 pesitos. Y ya no los 20 extras. Si tu cuenta o si la cuenta cuesta 20 pesos, te van a cobrar 20 pesitos. Ya no te tienen que estar cobrando sus 20, 30 extras que al final muchas veces no los devuelven. Muchas veces sí lo devuelven, pero algunas otras no te las devuelven. Y me ha sucedido que a mí no me las han devuelto. Pero así de fácil es. Espero que me hayas entendido. Espero que me hayas comprendido. Si tienes alguna duda sobre esto, es muy fácil de contactarme. Recuerda que estoy streamando todos los días en Twitch. El link está aquí abajo en la descripción. O búscame como twitch.tv diagonal armituar. Y nuevamente recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros directamente desde nuestro Discord. El link aquí está bajito. Y en el Discord hay muchos dueños de salas de videojuegos que igual te pueden responder. O yo te puedo responder directamente. Así que cualquier duda o pregunta, no dejes tus preguntas abajo. No, vete a Twitch o vete al Discord. Y con mucho gusto ahí te vamos a responder. Recuerda que todas nuestras redes sociales igualmente se encuentran aquí abajito en la descripción. Y aquí estamos para atenderte y para ayudarte todas las dudas que tengas. Sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Ojo, recuerda que tengo todas mis consolas en venta por remodelación. Ya vamos a cambiar la serie SS. Así que todas nuestras consolas One, One S o One Fab están en venta. Y eso nos puedes mandar un mensaje en Instagram para darte precios. Y también datos de envío. Ahora sí. Bye. ¿Qué onda manita? Si te gustó este video, no olvides dejar tu manita arriba y suscribirte al canal. Igualmente te invito a que te suscribas a mi canal principal que es Armit2War. A mi canal secundario que es Armit2Vlogs. Donde hablamos todo sobre viajes. Igualmente a mi canal de Armit2Gaming. Donde hablamos sobre temas de stream. Y cómo poder hacer las modificaciones para tu streaming. Overlays y más temas sobre el stream en vivo. Sin más, nos vemos. Oye.